Tengo un campeón estrella que siempre lo piqueo cuando voy jungla, que nunca me falla cuando me autofilea mi querido amigo Will Rift. Y vamos a ver lo que hago yo en partida para intentar llevar más o menos la partida y carrilear desde mi punto de vista en el que sé todo el conocimiento, pero ¿podría picar todo lo que yo sé de la jungla en la grieta? ¡Hostias! Luluvaine, me jode bastante. O sea, la Luluvaine me jode muchísimo. ¿Hago passing 3 y bot? Sí. Buena. Siguiendo la Zoe. A ver si un tiempecito para mi cangrejito que me está esperando. Si van a mi Blue, perfecto. Me hago yo el suyo. Aquí no pasa nada. Mis cojones 44 te vas a hacer tu Blue. Mis cojones 44, crack. ¿Qué tal, Katiki? Cuánto tiempo, ¿eh? ¿Qué tal, Monkey? Bueno, en verdad tendría que haber hecho esto. La Coretta Central está siendo atacada. Me hago golems. No creo que me haya visto. No, no me ha visto. A ver, Fred. Te ha fumado un porrito guapo, ¿eh? Y yo también. Y yo también. ¿Qué haces? ¿Cómo va? Bueno. No voy tan mal, en verdad. Coño, todavía estoy pensando en que van a respawnear, ¿sabes? Los pequeños. Me da miedo la Zoe, tío. Oh, no tenía que haber tirado Smythe. Me lo puedo solear. Me pago. Fuck. Voy a meterme en Sneaky. Ay, no me fucking... Se están haciendo dragón. No me lo cargué. Vale. Vamos a medio. Tiramos medio. Es que la Kelly necesita este era algo. Y hasta lo mejor... Ni lo necesitaba. Sí, sí. Sí, sí, porque quiero tirarlo y... Y vamos a tirar dos torres. Torreta destruida. La torreta superior está siendo atacada. Ah, esto es worth. Esto es muy worth. Torreta enemiga destruida. Voy a intentar centrar los recursos ahora arriba. Tiramos. Y listo. Ahora lo que me tengo que hacer es el fill infinito. Hoy ya llegué a 40. Bien. ¿Qué campeón recomienda para aprender a jugar jungla sin ser G? Warwick. Warwick te puede gustar. Warwick a mumu. B. B, 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 B. B, 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 B. B. Es fácil esta turbo rota, leja puta. B, B, Warwick. Lo que más te guste. Un agente de policía... O... Un puto lobo. Lo que tú veas. La torreta inferior está siendo atacada. Torreta enemiga destruida. Torreta destruida. No tenemos rojo, entonces el enemigo estará... No, no está. Entonces, ¿quién se la ha llevado? La Jinx no la tiene. Ah, respawn. Ok. 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 Que pena, tío. El rango ese... Pero bueno, me ha matado a Lulú. Quiera que no está bien. Muy bueno que pega el Grace, ¿eh, Paco? Y todavía no tenía el filo infinito. Ahora que lo tengo... ¿Sabes? Confirmo lo que dice el calvo. B, Warwick hasta Cassis. No, Cassis es más difícil. Ser un asesino en el juego necesita saber dónde se va a mover. No, no. No. Cassis no te lo recomiendo. O sea, mecánicamente sí, pero el trasfondo del campeón lo que tienes que hacer... No. Es complejo. Porque el Warwick la vi es cazar, tirarte, tienes pechito... Peleas de equipo... Necesitamos el heraldo. Voy para allá. Uy, pa madre lo que pega, ¿no? Nah, el estado me está faqueando. Y ahora el barrera, ¿no? Se ha metido un barrera todo guapa. El bailarín. Se la ha metido justo, tío. Justo. No tengo botas. Ahora sí. Este dragón tendría que ser nuestro. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Fuera Ahora si ¡Ya llega tu porrito! No hombre, no, el caese no, está feo No, no se le da cabezazo, se le da con la nariz, cojones Espabila Ahí da, coño, me parece de nueva No, no, no me está gustando tu actitud, ¿eh? No me está gustando Se le da con la puta nariz de toda la puta vida de Dios, joder ¿Qué? De verdad Me parece una falta de respeto ¿Qué es esto? ¿Te puedes ir ya a tomar por culet? ¿Sí? Venga Con los dedos gordos del pie ¿Ves? Me está gustando más tu actitud, vaida Es que hay que ponerle ganas, joder Hay que ponerle ganas Vaya hostia ¿Dónde me he metido? Chaval ¿Dónde me he metido? Pero eso ya es muy tryhard Bueno Ya cada uno, ¿sabes? Me están robando mi puto rojo, tío Te va a curar Rita la canta ahora, ¿eh? Galicula Te va, te va, te va Bueno ¿Qué tal? Es Jalone Y no soy Toti ¿Por qué estabas tan perdido, Janu? ¿Y quién ha dicho que estaba perdido? Simplemente estaba trabajando en un proyecto Que te vas a quedar calvito Cuando lo veas venir O sea, que vas a decir Januari, hijo de la grandísima ¿Por qué no lo has hecho antes? Me encanta Lo necesitaba Y lo voy a tener todos los putos días Para eso estoy trabajando Para que tú digas ¡Oh, sí, Januari! Janu robando rojo Janu cuando le roban el rojo ¡Obvio! Mi puto rojo no me lo quita ni Dios Hijos de la grandísima Yo no robo Yo lo ejecuto A ver No sé si os está abajo Soy el jungla Me da igual No pueden hacerse nada A ver si van a bot, tío Vamos Vamos A ver No seas tan puto descarado también Una puta linterna en tu casa Vamos, vamos Hay que pegarse aquí Tienen visión o no Hostia Hostia Llegué, ¿no? Llegué, ¿no? Vaya hostia ¿No? Que mete esto Dale, Kale Dale, Kale Hostia Se me ha metido algo en el ojo No creo que terminemos Está doradito Pero, bueno Bueno, si la Kale Tiene ulti No Sí, sí GG GG Pero muy bien Hostia Envip De tan mal Tiene la Kale Tiene la Kale